Para los promotores de saneamiento ambiental, la campaña de vacunación que concluyó a mediados de marzo fue exitosa, logrando intervenir a la mayoría de los felinos y caninos registrados en las diferentes comunidades de Usulután, pero se siguen ubicando a los que por varios factores no se les aplicó la dosis contra la rabia. Lo que es la campaña en sí, que era del 9 de febrero al 22 de marzo, terminó como campaña, pero de ahí queda haciendo lo que nosotros llamamos como programa regular, ya diferente, no como campaña, pero estamos buscando prácticamente aquellos lugares que a lo mejor estuvieron cerradas las casas cuando se pasó, había algún perro que ladraba, pero en eso estamos en la rebusca, como se dice, para garantizar que esto se diga a un máximo, pero sí hemos alcanzado coberturas útiles, como le podríamos llamar en salud, arriba del 95%. Se lograron cubrir todos los sectores según les corresponde a las cuatro unidades de salud del municipio y la población se mostró colaborativa, siendo el éxito de la jornada. Todo el área urbana prácticamente y rural que le corresponde al ágil de la unidad de salud de Usulután, acordémonos que como Usulután tenemos casi cuatro establecimientos más, la Cruz, el Molino y el Cantón Puerto Parada, que pertenecen al ágil de Usulután, pero como unidad de salud solamente de Usulután, todas las colonias y barrios que nos corresponden, podemos garantizar que está vacunado en un 100%. Significativamente se vacunaron más de 8 mil caninos y más de 12 mil gatos, y según el inspector de saneamiento ambiental en Usulután, las dosis destinadas para la campaña en la mayoría de las unidades de salud del municipio se terminaron. Siempre se vacunan más perros que gatos, pero esto así es, hay más, si usted se fija en una casa que va a encontrar más es un perro, gatos es menos, a tal que tenemos una cobertura prácticamente de hasta el momento de unos que 8 mil 349 perros vacunados y de ahí por ahí unos 2 mil 23 gatos. Con imágenes y edición de Gustavo Reyes para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.